Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Te invitamos a que te suscribas, active la campanita, le des me gusta para que estés muy actualizado de lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Atlético Nacional sigue en la búsqueda de delanteros. Kevin Viveros, delantero de Equidad Seguros, es una de las figuras que se podría incorporar a Atlético Nacional. El delantero tuvo un rendimiento muy aceptable en la temporada anterior y por ende se cataloga en lo que podría ser una de las nuevas caras de Atlético Nacional. Varios medios de información del país empiezan a afirmar de que Atlético Nacional ya hizo los primeros contactos con el jugador, dado que no continúa en el equipo de la capital. Kevin Viveros sería una de las opciones que maneja Atlético Nacional en la delantera con la salida confirmada de Jefferson Duque, Eric Ramírez, el jugador venezolano, que también salió hace ya un par de meses de Atlético Nacional. Entonces las directivas buscan refuerzos y Kevin Viveros es una de las grandes opciones. Bueno, la verdad, como reiterando ahorita feliz de estar acá, la bienvenida a todo que nos dio el presidente Gustavo, la verdad muy contento de aportar sobre mi llegada acá. Creo que fue una decisión fácil por la ilusión que hay, por la ilusión mía personalmente, el regresar a Colombia a un gran equipo como el Nacional. Sé por ahí, bueno, que el semestre pasado costó un poco, es estar armando ahorita un buen equipo, un buen equipo con, bueno, vengo llegando, está Juan acá, que bueno, lo enfrenté allá en México. Así que contento, contento tratar de aportar el granito de arena para que vuelva Nacional hasta que sea donde siempre ha estado. O sea, llegar a Nacional te motiva simplemente, el nombre es grandeza. Así que feliz, feliz de estar acá, tratar de aportar, tratar de aportar, como lo dice Juan, todo de recíproco en la cancha, demostrar también por qué nos traen, hablar dentro de la cancha, obviamente. Y bueno, lo de David, lo de Edwin, he estado con ellos en selección, sé, realmente aparte de la, todos sabemos la parte futbolística, también la parte humana, para mí es muy importante dentro de un camerino. Para, yo siempre soy de los que pienso, es que si el equipo está unido dentro, afuera, las cosas fluyen. Y bueno, hemos visto eso desde la parte del presidente, hasta ahorita creo que vamos muy bien, creo que vamos por buen camino. Bueno, obviamente ya esperando también que David llegue de la Copa América también. Sabemos la calidad, el salto de calidad que le va a dar el equipo. Y bueno, y contento de compartir también con ellos, con Edwin, no solo con Edwin ni con David, sino bueno, con Juan que llega, con todos los que están, así que bueno, feliz de poder estar acá.